El color es una gran pasión del mío concreto y también de nuestro estudio. El color es tremendamente complejo. El color se ve afectado por el contexto cultural, el contexto construido, la forma del objeto, el material, la textura, cómo reaccionamos emocionalmente muy fuerte al color. Cómo cuidarlo de manera que también cuida del entorno más amplio, no sólo nuestro well-being o nuestras emociones, sino también el mundo físico natural en el que vivimos. Reflexionando sobre el plástico, el gran problema del plástico no es en sí, creemos nosotros, sino el plástico de single use, o sea, el plástico que se tira rápidamente, el plástico barato. Y esto no es sólo en cucharas de plástico o juguetes o algo así, sino también muchísimo inmobiliario. En inmobiliario, el plástico ha sido el símbolo de progreso y justo lo que antes era difícil, colores brillantes, vivos, porque eran imposibles de producir, porque sólo había colores naturales. Eran lo que representaba lo deseable y al mismo tiempo hemos aprendido que estos colores y estas texturas están asociados con lo barato y lo desechable, lo que se puede echar. En un proyecto de una serie de lounge chairs para Harper queríamos usar plástico por una serie de motivos, pero el tema del color era importantísimo a reconsiderar. No queríamos para nada sugerir un producto que es de usar y tirar. Por otra parte, desarrollamos una paleta de colores que tenía que hacer referencia a matices naturales. Creo que hemos conseguido de evocar la calidez y la calidad de algo natural, pero en un material como el plástico. Como diseñador industrial de un producto, nos encontramos en un dilema. Sabemos que el consumo es parte del problema en el cual nos encontramos, pero como diseñador de producto que vive de los royalties de lo que se vende, por lo tanto, cuando más se vende mejor y además siempre con esta idea de que lo nuevo es lo mejor, bueno, esto crea un conflicto, un dilema tremendo. ¿Qué significa esto para nuestra profesión? ¿Hacia dónde podría haber una salida en la que mi conciencia ética y mi profesión se pueden convivir de un modo bueno? No es suficiente solamente diseñar, hay que pensar más allá de diseñar un producto, solo pensar el producto. O sea, llevar como una inquietud que tenemos como colectivo, como sociedad, hacia los productores que a menudo no están en un mindset que les permite estar tan conectados. Muchas empresas no tienen recursos para, por sí mismo, movilizarse hacia un mindset más sostenible. Entonces, concienciar desde nuestra parte y también aportar información. Y por otra parte, comunicar lo que hacemos. No dar por sentado o pretender que eso se entiende solo. Porque explicar es didáctica, es formación. O sea, entender que es una manera de ingresar ideas o inspirar, en el mejor de los casos, a otra gente de continuar. Tenemos que empezar a pensar más colectivo. Como último, tal vez, diseñar menos. Ampliar la idea de diseño hacia otros aspectos. Esto es tal vez la parte que más nos cuesta. Pero podría haber proyectos que están más apoyados en research. Muchos de los colegas que empiezan inventan materiales, experimentan. Y no solo materiales, también técnicas, por ejemplo. Diseñar es entender sistemas y procesos. No es solo el fin de un objeto. No. 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 Gracias por ver el video.